Ven a Sam's Club a nuestro Open House y compra en todo el club sin membresía, del 30 de junio al 4 de julio. Hazte socio y recibe 200 pesos en certificado de regalo. Y aprovecha los ahorros exclusivos como paquete de dos garrafones de agua e-pura de 10.1 litros cada uno. Llévate dos por solo 39 pesos. Sam's Club te da más.